¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a Black Mesa Y ya estamos aquí at the new Viendo estos maravillosos contenedores volar Volar con ese baile angelical que tienen ¡Víralos! ¡Qué grandes! Vale, si me notáis la cabeza un poco... O sea, la cabeza tú, me cago en Dios Si me notáis un poco la voz cambiada es porque... Me acabo de despertar ahora, acabo de amanecer ahora mismo Y es increíble Eh... hay que... hemos... Bueno, hemos quitado ya por fin el rayo este Es el capítulo número 32, por cierto 32 capítulos, o sea, no está nada mal Y vamos a continuar, aquí se nos va a abrir un TP Ahí lo tenemos Que es de vuelta, y ahora creo que sí que son... Eh... hola, ¿qué tal? Eh... creo que son... Por si te acaso te caes abajo, el TP de abajo se convierte en uno de entrada Y este es de salida Pues para poder regresar aquí con facilidad Muy bien pensado, muy bien pensado por parte de los desarrolladores Porque si no serían coñazo aparta Y vamos a continuar Eh... vamos a curarnos He hecho muchísimo, muchísimo de menos munición para la pistola Y para la SMG... SMG, GG, GG, GG No sé qué armas está la verdad Pero he hecho muchísimo de menos munición para estas armas Que no nos hemos encontrado nada Es una pasada Eh... sin embargo estamos petados de... otras armas Bueno, no Pistolas andamos... nulos La escopeta ya casi no me queda Esto casi no me queda Misiles aún tenemos algunos Pero se gastan enseguida Esto se gasta que da gusto Igual vamos un ratillo con esta, eh Venga, vamos a venir un ratillo con esta Estamos cargados Vamos a volver a guardar como siempre Y vamos por aquí arriba Que he visto que hay un camino Cuidado Hay camino por aquí Madre mía como estoy de la voz No, que no mejora Pues nada Uy, qué mala pinta tiene esto Continuamos Estoy flipando ahora mismo Esto que... se supone que... Hace esto Eh, camino Eso que había que darle A todos los cacharros esos, paneles Vale, tenemos Uh... bueno, 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 bueno Está donde me manda ¡Descubrámoslo! Hola No, 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 no Vale, eh... Sabes lo que significa esto, ¿no? Lo tenemos ¡Cárgame el arma! Jeje, que... Vamos a liarla aquí Cuidado con esto que explota Lo descubrí y me cargué Un, 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 un ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Has explotado! Lo tenemos Ven aquí Mi niño ¡A la mierda! ¡Has explotado! ¿Estáis bien, monitos? ¿Estáis bien? Ah, no, pues no has explotado ¿Estáis todos bien? ¡Bien! Están todos bien ¡Míralos! Gracias, bonitos, gracias Uy, aquí me la liaba, ¿eh? Aquí me la liaba pardísima ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! Ha molado, ha molado Pero bueno Menos mal que solamente era uno A ver Ah, mía, aquí tenemos otro salto ¿Qué tal, majo? ¿Todo bien? ¡Eh! ¡Se va! Tranquilo, majo Estamos cargados Perfecto Venga, otro salto ¿Dónde nos vamos? Ni lo veo ya Ni lo veo Ah, igual ahí mismo Efectivamente ¡Cuidado, coño! ¡Ay! Continuamos Esto ¡Ah, no, no, no! ¡Bueno! Mmm, qué mala pinta tiene esto, ¿no? Esto no tiene muy mala pinta A ver Tiene que haber saltado ¡Wow! ¡Es lagueo! Tiene que haber saltado ahí Ahora hay que saltar al otro lado A ver si lo consigo A ver ¡Postión! ¡Je, je, je! Ahora aquí Ahora aquí ¡Nah! Y ahora ya me la suda todo ¡Me da igual todo! ¡Venga! ¡Me mato! ¡La mierda! Y ahora Eh, ¿cómo rompemos esto? No, 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 no No se puede Eh... ¡Houston! ¡Ah, mira, 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 mira! Eso es ¡Oh, oh! ¡Hostias, Julio! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Perfecto! ¡Buah! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la! ¡Así soy! ¡Hostia! ¡Ha estado guapo esta parte! Ha estado muy chula Vale, estamos recargados del todo Esta es la parte de antes, en serio ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Se nos ha abierto esto? No, no se nos ha abierto nada ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja! Esto es de mantenimiento Dejándolo todo abierto ¿Ves? ¡Qué mala gente! Entonces, acá, mira, aquí tenemos Esto también Rompemos Se nos abre esto Y todo Está por un sentido Todo tiene un sentido Dejar pasar a Gordon Freeman El opción ¡Oh! ¡Madre mía! Quiero un traje de estos Para casa, tío Tío, que vimos en el sexto En el sexto piso Digo, venga, me bajo para abajo Y volvemos otra vez Aquí Uy, qué susto Déjame curarme un momento Antes de irme, por favor Que, por cierto Hemos regresado aquí Pero no sé para qué Iba a querer regresar aquí Pero bueno Eh, a tope Quizás Aquí se ha abierto algo Mira, esto está cerrado ahora Ahora Hay que ir cerrando ¡Eh! Es que son puertas ¡Ja, ja, ja! Qué tonto que soy Vale, son puertas Vamos a ir cerrando todas Venga, a lo loco Aquí también Aquí también Imagino que... Ahí va Nos habrá... ¡Hostia! Hay un huevo de esta gente ¡Mala gente! ¡Hostia! Aquí hay más Aquí hay más Recárgame el arma Me han dado Un vortigao, un rayazo Por lo que creo que hay alguno por ahí Ah, bueno, igual, ¿no? ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Se te ve el bolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, hermano! ¡Estoy chatao! ¡Estoy tochatao! Además, tal cual Pero es que este arma, este arma Es vital Este arma es la leche, tío Recarga, recarga Eh... Hemos matado a todos Voy a asegurarme un segundo Porque... Ah, por cierto En el capítulo anterior Me estaba volviendo loco Porque se quedan estas cosas en el suelo Ah, no, esto no Ah, no Bueno, los controller Estos bichos que acabo de matar Tiran esas bolas Que a veces se quedan en el suelo Y yo en el capítulo anterior Los pisaba Y claro Me daba Me hacía daño Y decía Me volvía loco Diciendo ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Pues esas bolas de los controller Que a veces se quedan en el suelo Ya lo tengo claro Eh... Puzzle ¿Qué... ¿Qué tenemos que romper aquí? La cosa va a romper cosas Venga, va Esto es para saltar Va, pues como la anterior, ¿no? Parecido De hecho Casi lo mismo Vamos a ver Bueno, aquí no tenemos rayos No, 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 no No veo camino ¿Hola? ¿La hemos liado? Ah, mira aquí Uh... Qué mala pinta, ¿no? Esto no podemos darle Porque... No, no No podemos Tenemos aquí otro ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia, cómo mola! A ver, a ver Espera Hay que colocarse en el hueco aquí A ver, así Esto me da mucho miedo, ¿eh? ¡Ey! ¡Cómo mola! Eh... ¡Hostia! ¿Y ahora? Ah, mira, mira aquí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Aquí ¡Uy! ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Esto no me lo esperaba la segunda Y ya está Y con eso lo tenemos, ¿no? ¿Por eso podremos pasar por el otro lado de aquí? Madre mía Aquí los de iluminación No se lo han currado mucho, ¿eh? Eh, mira ¡Eh! Pues lo tiramos Vale, ahora subida aquí Eh... La Coca-Cola esta O lo que sea Y nos lleva hasta arriba ¡Se rompe mágicamente! ¡Hostias! ¿Puedo romper eso? A distancia No lo rompas Ah, no Aquí hay una cosa roja Y esta cosa roja Nos molesta a un huevo ¿Qué hacemos ahora entonces? A ver ¡Ah! Lo mismo Lo mismo, lo mismo Más de lo mismo Más ¡No pesa mierda! A ver Se está abierto Vale Oye, esto Mmm Que oscuro todo Ya te digo Aquí los de iluminación No se lo han currado mucho, ¿eh? Bien Venga, pa' allá ¡Uy! ¡Cojón de pato! Anda Eh... Si estamos aquí No había dado cuenta Que estaba esto ¡Oh, cuidado, compañero! Esta mierda Ah, igual ahí Se ha puesto nueva A ver Nuevamente Vamos a curarnos Déjame Déjame vivir Y nos iríamos Para el último camino, ¿no? Creo que eran tres ¿Puede ser? Vamos a echar un vistazo Aquí hay otro de portal Bueno, igual no es portal ¡Eh! Son botones Por cierto Bien chulos Eh... Igual Me falta uno, ¿no? Puede ser Tres botones Ah, igual con esto Se activaría Un portal ahí No sé Descubrámoslo Eh... Nuevamente ya Bueno, sí Iba a decir que no voy a guardar Pero lo he guardado Tengo el botón Tengo el botón de guardar ¡Muy... Sí! ¡No! ¡Tres pe... Mira, mira, vida, vida, vida! Estoy totalmente muerto ya Pero qué... ¿Hasta qué le pasa? ¿Qué te ha pasado en la vida? ¡Gordon Freeman! ¡Que te matan! ¡Norpe! Pero que... A ver, vamos A ver, vamos ¿Dónde estoy? ¡Coño! ¡Que empezamos aquí! ¡Corre! ¡Que coño! Pero... ¡What! Pero vamos a ver, tío ¿Qué te ha pasado en el chetismo? ¡Eh, que coño! Pero vaya... ¡Basta, basta, basta! Me van a dar otra vez ¿Cómo hay, Dios? ¡Pelotillas! ¡Y muero! ¡Hasta lo guapo me tienes! ¡Muere, coño! ¡Pero muérete ya! ¡Coño! Pero mira 16 de vida ¡Pero jambo, tío! ¡Madre mía, tío! El chetismo del niño Este... Controller de los cojones No llegas No llegas, tío De peque... Tío Me ha vuelto... Me ha dado unas pelotas Tanto en la cara Que me he vuelto un poco Atontado Y no sé ni utilizar esto Por Dios No, que me van a matar Que me matas aquí Con esta mierda, hermano ¿Vas a volver a guardar? Sé que podría cargar Y volver a hacerlo mejor Pero no, no, no Las cosas... ¡Uy! Las cosas están como están Y punto ¿Qué demonios hay que hacer aquí, hermano? ¿Dónde está el... El... La pelotilla roja Para romper No hay, ¿no? O no la veo Esto hay que... Hay que dar... No Hola Hola No entiendo Ah, que aquí dentro hay un hueco Ja, ja, que no lo veía Y... Ah, está ahí la pelotilla roja Mírala Entonces... Buah, chaval Estoy... Estoy jodidísimo Hasta luego Venga, primero ha ido bien Ahí tenemos la otra Esta hay una oí dos Yo creo que aquí hay dos, ¿eh? Así que... Una de estas me muero De lleno Ja, 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 ja Dos de vida, tío Pero qué coño No pienso guardar, tío Si muero, prefiero que... No, estas son tres encima ya A ver El de abajo es muy lento Hasta luego Muerto Es que... Es que... Es que... Es que... Es que quién es el atontado Que se le ocurren estas gilipolleces Por favor Que molan, sí Pero, coño No lo hagas después Después de este combate imposible Casi Desgraciado Vale, esta vez no me han dado Mágicamente Esto, tío A ver, vamos a ver Vamos a guardar aquí Esa, ¿eh? Dieciséis de vida Es que no me jodas Es esto, ¿no? La pelotilla esta roja ¡Ja, os jodáis! ¡Ja, ja! No me ha dado ¡Brigo! Vale, pues... ¡Eh! ¡Guad, guad, 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 guad! Que esto... Se lanza Como un loco Y aquí tenemos... ¡Hostia! Es que mira la pelotilla, tío Es que es como... Una cosa muy rara A romper pelotillas Para arriba Se rompe mágicamente Eso es Vamos a guardar otra vez Hostias ¿Por qué soy así? Nos metemos por abajo Salimos por arriba Rompemos el pelot... ¡Hostias! El pelotillo este ¡Hala! Y podemos pasar Y con esto conseguimos Regresar otra vez a esta zona Nos curamos Como ya es costumbre ¿Qué tal, chaval? Tu cara me suena Aunque los vortigaos Me parecís todos iguales La verdad Pero bueno Aquí se lo va a hacer ¿Verdad? ¿Cómo que no? Sí Nos curamos Me estoy quedando A sumunición de esta Por cierto No me había enterado Pero sí Y aquí tenemos Todos ya ¿Qué hacemos con esto? Aquí no hay más sitios Para ir, ¿no? No, no Aquí no hay más ¿Y qué hacemos con esto? ¿Tú a dónde vas? ¿Vamos a una de estas? ¡Ah! Es que aquí antes había tres paneles Ahora no hay ninguno ¡Ah! Los hemos desactivado todos ¡Me voy! ¡Cuidado! ¡Aparta! 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 Vale, estamos arriba ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de salto! Por aquí en medio, ¿verdad? A mí me parece genial ¡No! No me parece genial Una mierda Aquí no hay camino Sí lo hay ¡Coño! ¡Míralos! ¡Qué grandes! ¡Hostia, cómo mola! Pero a ver, esto A ver, ¿a dónde vamos con esto? ¡Oh, Dios! Claro, por aquí no sabemos a dónde vamos, ¿eh? ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Pero qué haces, alma de cántaro? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Eh? ¿What? ¿What? Me han pillado Me han pillado ¿Dónde estoy? ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? ¡Me han pillado! ¡No, tío! Bueno, que nos han pillado Residuos A ver qué nos hacen ahora, colega No, es más A ver cómo salimos de aquí, colega Que esta es otra cosa ¿Imaginas que ahora se 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 enciende todo y me aplasta? O sea, las paredes se empiezan a mover y Esto lo veo un poco mal, ¿eh? ¡Ne, ne, ne, ne! A ver ¿Cómo? Tenemos munición ¡No, la última bala! ¡Coño! ¡Dios, qué susto me ha dado! ¡Qué coño, tío! ¡Poder de absorción! Esto ni es el Satisfyer este Hostia ¿Y esto qué es? ¿Qué hay ahí? ¿What? Que iluminati todo, ¿no? ¡Coño! Y arriba está el TP El El master TP Este famoso De los cojones A ver, tío Que no se ve nada Estos son más No Tenemos que saltar de aquí En serio me estás encantando De verdad, really Creo, ¿eh? A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esto no ¡Je, je! Me están cargando las Oh, qué bueno Mira ¡Coño! ¡Me cago en! ¡Tío! ¡Qué mania con hacer eso! ¿Dónde estamos? No, míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Ah, que encima me tiran cositas, que bien Como a mí me encanta que me tiran cositas Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Esto no se puede romper? Espera, ¿hay que romper esto? ¡Sí! ¡Ah, cómo bola! ¡Rompe todo! ¡Rompe techos! ¡Ah, qué te pasa! ¡Frigao! ¿Otro? Buah, segurísimo ¿Qué te crees? ¡Rompe esto! Pues acaso, no me fío Que me tiran cositas ¡Ah, no! Estas piedras son las que me recargan No, no Perdona Eh... No lo entiendo muy bien ¡No, no, 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 no! Hay que subir... ¡Ay, igual hay que subir con esto! Pero aquí me matan ¿No? A ver, vamos a probar Ah, igual no me matan Hay una pared roja No sé, tío ¡Uy! ¿Qué pasa? Otro combate Sí, otro combate Vamos a ir rompiéndolo ya Vámonos Venga, hasta luego ¡No! ¡No, tío! ¡Rotos todos! ¡Rotos todos! Igual tenía que romperlo Y me servían bien para esto ¡Mira puta! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado en la cabeza? ¡Otro! Espera, igual mejor no romperlos Porque eso me sirve un poco de protección ¿Sabes? ¡Muere, coño! ¡Ah! ¿Alguno más? Hostia, que si hay más ¡Wii! ¿Y esto? 12 de escudo, eh O sea, cuidadín Que me han hecho bastante daño Tengo una debilidad ¿Qué salen más? ¡No controles al pobre Mortigao! Porque es que es genial ¿Dónde hay más? Mira, ahí voy yo ¡Eh! ¡Tú, tú! Por la espalda, no, eh Con la espalda, no, chaval Me matan, ¿verdad? ¡Ay, qué pena! ¡Ay, me curan, me curan! ¡Cúrame, hermano! ¡Sí, señor! Más, un poquito más ¡No te vayas! ¡Y 81! Bueno, no he estado mal ¡No, otra vez no! Espera, tenía que bajarme Igual no tenía que bajarme, eh Y estoy haciendo aquí el tanto ¡Joder, señor! ¿Dónde está? Hay que... Está con doble, con doble ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me hacía yo ¿Y por qué no ponemos aquí Doble escudo de este tan guay? ¡Tú! Deja de ser pesado Uno menos ¿Ya estás? ¿Estás bonito? ¿Dónde estás? Que te voy a dejar la cabeza ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Degracio! ¿A dónde vas? ¡Sipidón! ¡Muere ya, coño! ¿Pero qué? ¡Tú, inmortal! De la vida Madre mía, qué mala puntería tengo, colega ¿Queda alguno? Estoy segurísimo de que sí No quedan más No quedan más Vale, pues creo que no había que bajarse, creo Pero bueno Nos aseguramos, ¿verdad? Aseguramos el tiro ¿Dónde están esas piedritas? ¡Ay, para curarme! ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, llega, llega! ¡Corre, llega! ¡Cúrame! ¡Cúrame, hermano! ¡Cúrame! ¡Más! ¡Más! No rompas estas mierdas, por favor Tío, vamos a ver Dios, qué mala puntería que tengo, colega Es casi mejor esquivar Y sudar de todo Bueno, que vienen más ¿Dónde lo he ido? ¡Ahí está! ¡Joder! Si hay un montonazo ¿Pero qué es esto? Morir alguno, aunque sea, por favor ¡Eh, que estoy muerto! Ni me he enterado de que me estaban matando, colega Pero la cantidad de vida, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué, qué, qué, qué dan? A ver, tío Vamos a ver, hermano Es casi mejor salir corriendo Y que no te den, ¿no? Casi mejor esquivar ¡Wey! Bien esquivado Y a cascarte, ¿no? O sea, no sé Porque... Bueno, bueno, bueno ¡No! ¡What! 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 ¡What the fuck! ¡What the fuck! O sea, que si te acercas a estas mierdas ¡Mueres instantáneamente! Insta-kill That's interesting Por cierto, caedme culo más O escúchame A ver, no, no No te cargues eso, tío ¡No tenemos que sobrevivir a esta infierno, infierno! ¡Sobrevive! ¡Corre! ¡Corre! ¡Un sidewall! ¡Corre! ¡Ah! ¡No me habéis dado! ¡Princoos! Es que sí Es mejor no luchar, tío Es mejor no luchar Y a tomar por culo, ¿no? ¡Corre por lo que más quieras! ¡Joder! Me siguen dando por todas partes ¡Qué mal suena eso! ¡Me cago en la leche! ¿Pero cómo vas a sobrevivir a esto? ¿Cómo vas a esquivar esto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! Ya está, ya está, ya está Ya pasó ¿Ves qué fácil? Easy Más, 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 más ¡Corre! ¡Más aún! ¡Madre mía! ¡Lo que tenemos aquí, hermano! A ver, este ¡Hay que romper todo! ¡Hay que romper todo esto, tío! ¡Está flipando! ¡Qué guat! Aquí ya está Ya, ya, ya se nos fue Se nos fue el autobús Déjame en paz Mientras no me tires pelotillas, tío Todo bien ¡Oh, qué nivel de destrucción más satisfactorio! ¡Romperlo todo, priman! ¡Romperlo todo! ¡Dios! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Podemos entrar por aquí? ¿No queda ninguno de estos? No ¡Romperlo todo, hermano! ¡Romperlo todo! Ya me he quedado sin escudo, tío ¿Pero qué? Esto es una salvajada de desgraciaos Pero esto es una salvajada de desgraciaos Pero míralo Falta mucho Falta mucho, papá ¡Eh! ¡Aquí no queda! ¡Traidores! ¡Aquí no queda! Está ya esto ¡Qué va! ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Pero qué coño! Vale Ya está, ya está Uno menos En canarias ¡Oh, le sigue dando! ¡Es que le sigue dando el otro! Pero están Son tres putos enfermos de mierda ¿Pero qué me estás contando? Yo creo que esta gente está fatal de la vida ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡What the fuck, tío! ¿Pero qué están fatales? Mira, estos me podrían curar ¿Verdad? ¡Cúrame! ¡Que te den por culo! ¡No, no, no! ¡No me tires cositas! ¡Cafrón, que te he visto! ¡Cúrame! O sea, hay que hacer esto Hay que ir ¡Eh, no me cura! ¿La vida? ¡La vida no me lo cura! ¡What! ¡Que no me cura la vida! ¡Me está tirando cositas! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué se te ha dado? Vale ¿Qué nos queda por aquí? No voy a romper ahora los del techo Porque Creo que sería un error Pero esto es una salvajadísima, tío Pero mira esta mierda, hermano Pero mira esta mierda ¿Estamos todos de aquí? Vale Ah, mira Con esto ya está Ah, solamente es llegar hasta ahí Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Júrame Bonito Que me cago en tu padre Que no me tienes cositas Que viene Corre, 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 corre Que es el niño Vale Nos metemos dentro Hostias Que quedaba uno ¿Dónde? ¿Dónde metemos? ¿Dónde nos metemos por aquí, hermano? ¿What? ¿Dónde está? No está ahí arriba No, ¿dónde está? ¡Mígalo! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué coño? ¿What? 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 Pero jambo, tío Pero que me han tirado para atrás Pero que qué haces, tío Pero no se puede estar más enfermo en la vida, tío Me cago en tu padre Pero jambo, tío Pero que me ha tirado para atrás Pero que esto no vale Eso es trampa, tío Pero que no vale Pero jambo, tío Hostias No se puede No se puede así A ver Hostia ¿Queda alguno por ahí? ¿No, verdad? A ver, tío Es que, no me jodas Ponte aquí atrás Que no te den Ya está Ahora Pero, tío ¿What? Dios Vale, estamos Ya, cuidado No te metas aquí ¿Dónde estáis? ¡Uy! ¡Qué musti! ¿Cómo me va a quedar? ¡Qué cabrón! Y me falta uno, ¿no? ¡Dialo! ¡Fuera, coño! ¡Oye, qué! ¡Eran cuatro! Eran cuatro, chaval Pero No se puede estar tan enfermo En la vida, tío ¡Jejeje! Hostias Eran cuatro, tío ¡Qué pasada! Vale Pues lo hemos conseguido Vale Eh, qué pocas risas Que esto ya no cure Así, mágicamente ¡Qué bien, eh! Vamos a ver a los otros A ver si me curan también Pero no creo, ¿no? Si este no cura ¡Ah, que me cura esta mierda de aquí! ¡Ah, qué tonto que soy! Eh, vale Hemos roto Esas tres cosas Lo que implica que podemos subir Sí, podemos avanzar Hostia, esto es peor que un boss final Jambo Jeje Esto es peor que un boss final, macho Es una pasada Mucho peor que un boss final Jeje Madre mía, tío Menos mal que no había pelotas de esas, tío Que te lanzan Porque Esas pelotas Esas pelotas que te lanzan ya Habría sido ya el final de todo El final de Gordon Freeman Está siendo complicado el caminito, eh Madre mía Está siendo complicado Con los controllers de mierda Madre mía A ver Que esto se está haciendo un poco eterno Vale, hay rayos, eh Cuidadín, hay que bajarse, eh Hay que buscar una bajada Hay que mirar Hay que buscar ¿Dónde, dónde nos bajamos? ¿Qué ha pasado? Ah, venga Venga, hasta abajo Espérate que igual hay que luchar más Hostia, que lagazo, tú ¿Qué es esto? Vaya lagazos Sí, hombre Pues por supuesto Oye, que no te has quedado a gusto todavía Pues hala Te doy unos 5.000 más Sí, es que Yo desde luego que alucino Hay cosas que están muy mal hechas aquí, eh Están... Lo han llevado muy mal, tío Cuidado que nos tiran cosas Tío, puto lagazo Tío, puto lagazo Lagazo, chaval Mira, aquí nos bajamos Hasta luego Tú, ya basta del lagazo, por Dios Ya basta Eh, no podemos abrir esto, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo abrimos esto? Es interesante Me estoy mirando porque no veo Forma De abrir esta puerta Abre, abre, tío Abre, cujo No veo forma, eh, hermano Gua, si miro para abajo Hay un lagazo de la hostia, tío ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿Qué va, tío? A ver, a ver, a ver Vamos a ver, tío Centrémonos ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿Hay más camino por ahí? Sí, por aquí me matan, sí Vale Aquí no hay nada más, tío A ver, jambo Pero esto es... Uh, qué mal llevado está esto Qué mal llevado está esto Ya sabéis que soy muy de quejarme Pero en este caso Tengo toda la puta razón Esto está fatalmente llevado A ver ¿No habrá otra cosa por aquí, tío? ¿Qué pasa ahora? ¿En serio, tío? ¿En serio? Insidious Insidious Había que montarse Había que llegar hasta aquí Venga, vamos Hay cosas exageradamente Muy mal llevadas ¿Eh, colega? Muy mal llevadas Aquí viene un controller Y me mata Porque aquí hay una cantidad De barriles de estos De ácido Eh, coño, mía Tecnología humana Un ordenador Mira, hay un científico Eso lo quiero Una caja con Papeles Coño, qué guapo Tecnología humana Oiga De lo mejorcito Vamos a ver A ver, por ahí podemos avanzar Por ahí no hay camino Vamos a guardar otra vez Porque soy así Y llegamos aquí Que suena Hermano, estás bien Mira, un guardia de seguridad De seguridad Eh, mía, probetas Una, un teléfono Ja, ja, ja Y aún tiene cobertura Seguro Una foto De Bark ¡Qué grande el perro! Ja, ja ¡Qué grande Bark! ¡Qué grande Bark! Oye, un saludete desde aquí Bark Y quiero cosas de estas Las necesito Seguramente que tiene también Munición de pistola Que la necesito, tío Que de verdad que la necesito Que no le digo por decir La necesito ¿Y cómo rompemos esto? ¿Cómo se...? Porque si meto aquí ¿Me hago daño? ¡Ah, pues mí no! Pues no ¡Uy! ¡Dale! ¡Sí! ¿Y nos llevamos a Bark? Hay que... Pero no nos podemos llevar a Bark Eh, ponía ahí algo For Kitty Matt O sea, para Casey De Matt ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¡Qué cucada, tío! Muy bien, Matt Esas cosas sí que se hacen Muy bien Muy bonito, Matt Muy bonito ¡Hostia! ¡Es una pizza! ¡Cógela! Uy, con lo que me apetece Ahora una pizza, tío Oh, miralo ¡Qué buena pizza, tío! Madre mía Parece familiar Pues nada Ya hemos recuperado algo de munición ¿Qué por cierto? ¿Qué tipo de munición? ¿Algo de pistola? No, no, no recargas Esto mejor Bueno, igual no Claro Mejor haber recargado esto Bueno, me... Ahí he perdido mucha munición La verdad Se ha dicho Pero bueno, no pasa nada De... Oh, sí Tenemos de esta ¡Qué rico! Hora de recargar ¿Podemos avanzar por aquí? No, padre Pues... ¿Qué? ¿Por dónde? Volvemos por donde hemos venido Esto simplemente era para coger esa munición Parece ser Esto que me he hecho de menos la escopetita, tío He hecho mucho de menos la escopeta ¿Qué coño hay que hacer aquí? Así como ir por arriba también sería muerte Oye, tío, pues... A ver Por aquí también, ¿no? ¡Guau, guau! Es que hasta luego ¡Ja! Compensación de salto ¡Otro bug! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tiro! ¡Venga, que estoy por culo! ¡La, la, 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 la Esto no se rompe... Estas puertas... Vamos a probar Vamos a empezar a probar Cosas que no estoy probando nada Pero estas cosas no se rompen así, ¿verdad? Estas puertas ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! Tranquiligo ¡Qué va, tío! Esto no se rompe así, tío Vamos a romper esto Pero esto no tiene sentido, ¿no? ¡No te vayas! ¡Hala! ¡Venga! Eso tampoco se rompe Eso de ahí puede ser que se rompa A ver, vamos a probar Eso rojo ¡A flotar! ¡Eh! ¡Qué va, tío! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vosotros veis el camino! Porque aquí no... Aquí no veo nada, tío De verdad que no veo nada ¡Eh! ¡Me cago en mi...! ¡Buah! ¡Me callo! ¡Me callo! ¡Me callo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, tío! ¡Joder! ¿Veis lo que pasa por no buscar bien? Y por esconderlo todo ¡Mira! ¡Este es el galaxio! ¡Qué guapo! A ver... ¡Hala! ¡Qué chulo, tío! ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! Estoy encantadísimo con esta escena ¡Qué guapo, tío! ¡Eh, guapo! No, estas cosas son las que... Me traen en gracia Ya vienen Espera, ¿podemos destruirlas con... Con esto? ¡No! ¡En serio! La madre que te parió, tío ¿Podéis explotar más de una a la vez, por favor? ¡Hala! Bien de balas Cabrones Esto nos cura Sí, nos repara ¡Qué gustazo! Vale, podemos nadar en ello Vale, estamos totalmente curados Porque no creo que se venga ahora Combate final, ¿no? ¿No? ¿Verdad? ¡Ay, mía! Avanzamos por aquí Buah, si nos han dado... Muy bien de munición Y curación a tope Así tan exagerado En plan piscina gigantesca Es que aquí se viene algo feo Se viene algo muy feo ¿Dónde andamios? Ese panel casi inaccesible, tío Aquí no se puede pasar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande el panel inaccesible! Vamos a probar por ahí Porque por aquí no había forma de saltar ¿Esto es un ascensor? No ¡Ah, mira! Aquí tenemos algo ¿Esto es algo? Porque igual no es nada A ver Hola Esto no es nada ¡Ja, ja, ja! Tío, esto es horrible ¡Ah, mira, 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 mira! ¡Qué bien escondidito estabas, hermano! Nivel 1 ¿Me van a salir controllers? Porque como salgan controllers Ah, ¿esto qué es? Otro ascensor, ¿no? Ah, por aquí hemos subido Por aquí hemos subido Vale ¿Esto dónde me subiría? ¿A la muerte? ¡No! No, al piso de arriba Vale Avanzamos ¡Wiii! ¡Coño, un portaluco! Esto está muy desprotegido Aquí algo Algo baruntan Aquí algo pasa Vaya, no ¡El portaluco! ¡El master portaluco! ¡Saruman! ¡Ya voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya voy, Saruman! ¡Hostias! Estos me dan... ¡Oh, luego no habrá ni popos aquí! Estos me dan mala espina Porque esos disparan rayitos Desde abajo O sea, desde arriba Hacia abajo Claro A ver Pues tenemos aquí El ojo de Saruman Tenemos que... Ahí estamos Avanzar hasta aquí Creo que ya se viene Combate final ¿Puede ser? ¡Hostia! ¡Qué guapo, chaval! Mira ¡Qué escenaza! Así que me ralentiza Mogollón Adiós FPS Por cierto Normal Pero Merece mucho la pena A ver cuando Hacen algo Con los FPS ¡Wii! Vale Tenemos que sortear Todo este fuego Digo yo, ¿no? Ah, por aquí Por aquí Por aquí Pero ¿Sabéis qué os digo? Que me duele mucho Hacerlo esto Porque ya llevamos Mucho tiempo Pero vamos a dejarlo Esto para el capítulo siguiente Lo siento mucho Pero esta escena Es flipante Y creo que ya Sí que sí Nos vemos En enfrentamiento Con el post final Así que Vamos a dejarlo aquí Con ojos Y espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale un buen like Recuerdo que se dedita Hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso En el que os haya gustado Nos veremos En el siguiente Y posiblemente Final Capitulazo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Por cierto He dicho ¿Sauron? ¿No era Sauron? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!